ah 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 aire ven a mi ah ah mira que chorrillo de mierda no tengo ni fuerza para mear hijo de ah ah bueno chicos comenzamos un nuevo vídeo y hoy ha llegado el día por fin por fin muchos en el anterior vídeo me comentabais que queríais ver más moto que porque no ponía más tomas de moto pues a ver por una sencilla razón los cursos yo estoy dando el curso no monto en moto y la verdad que llevo bastante sin montar en condiciones sin entrenar pero hoy ha llegado el día por fin de que eso pase mirar lo que tengo aquí preparado ya está la moto ready y vamos a darle caña pero además de eso tengo que coger una cosa que me han mandado los de motocross center que vamos a estrenar hoy no no espera no ya no 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 Hoy las vamos a estrenar, chicos esta es la marca de las botas, por si acaso no os había quedado claro. Bueno chicos, ya tenemos las botas y nos vamos a ir a estrenarlas, no es muy buena idea estrenar botas para entrenar, pero bueno, me voy a llevar unas cuantas para probarlas allí todas y hacer como una especie de review, pero después de entrenar. Y como queríais moto, hoy vais a tener moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya hemos terminado de entrenar, se nos ha hecho un pelín tarde, se nos ha hecho de noche y le hemos estado dando duro. La verdad que tenía ganas, estoy un poquito reventado porque no estoy acostumbrado, llevaba mucho sin entrenar. Pero contento, contento porque estoy pudiendo, pudiendo, estoy pudiendo volver a montar, ¿sabes? Que llevaba un huevo sin entrenar y tenía muchísimas ganas. Y nada, lo de las botas os lo voy a explicar mañana porque ahora no nos ha dado tiempo. Así que, bueno, ahora en un rato se esticula de las botas. Bueno chicos, pues aquí estamos en un nuevo día. Ayer terminamos de entrenar un poco tarde y no nos dio tiempo a hacerlo de las botas. Y hoy vamos a volver a entrenar porque ya estamos on fire para el mundial. Y vamos de paso a hacer un review de las tres botas. Tengo varias CD que os las voy a enseñar. Bueno chicos, ya hemos terminado de entrenar. Buah, hoy ha sido duro porque se me ha acumulado el cansancio de ayer. Pero bien, bien, súper contento. La verdad, tengo muy buenas sensaciones para llevar tan poco entrenando. Y la moto va increíble. Y nada, he podido probar un poquillo las botas nuevas y os voy a contar qué tal, qué sensaciones tengo y qué tal me están pareciendo. Vale chicos, aquí tenemos las tres botas. No me sé muy bien la nomenclatura, pero creo que estas son las Crossfire de punta de metal y suela entera de goma. Estas son las Crossfire SRS, se llaman estas. Denominación de CD, no es mía. De punta de plástico así y en la suela un poco más reducida. Y estas son las CD Crossfire 2, que personalmente son mis favoritas. O sea, es que estas botas me flipan. Fueron las primeras CD que tuve, estas. Creo que me las compré hace... o sea, hace cuatro años yo creo, tres años. Fueron mis segundas botas desde Cagón Duro o terceras o así. Porque llevaba Gaerne pero me hacían daño y no me terminaban de gustar. Sí que es verdad que no pruebe las tope de gama de Gaerne. Y estas son las tope de gama de CD. Pero bueno, estas, como son las primeras que tuve, son las primeras que os voy a empezar a contar. Yo os diría que son mis favoritas por la movilidad y por la protección. Digamos que tiene bastante buena movilidad. Desde el primer día que me las puse son como un guante. Y no obstante, no dejan de perder protección. Porque el problema es como que la movilidad, si tiene mucha movilidad, tiene muy poca protección. Y estas botas tienen mucha movilidad, por así decirlo, comodidad también. Y tienen bastante protección. O sea, que no te juegas el pie por esa comodidad. No obstante, las tengo destruidas como veis. O sea, mirar, también deciros que las he usado durante tres años o así, entrenando mucho, compitiendo bastante. Y bueno, pues se han roto aquí un poquillo. Sí que es verdad que estas botas tienen estas piezas recambiables, pero están destruidas en general y no me merece la pena hacerlo. Entonces, por eso tengo estas. Pero bueno, le tengo hechos algunos truquitos, que si estáis con boli y con papel, igual os vienen bien. Si veis aquí, no sé si se aprecia, por ahí como unos agujeritos, os lo digo yo, así pequeños. Que he hecho con una broca ahí, otro aquí y otros dos aquí. Para que cuando se te llenan de agua en las extremas, se te salga el agua. Digamos que ahora mismo tengo subdivididas las botas. Estas las utilizo para Hard Enduro. Estas para Enduro y Motocross y tal. Y bueno, estas las acabo de tener, pero seguramente las utilice lo mismo que para esas. Pero estas no me convencen para Hard Enduro, ahora os explico por qué. Estas botas también, otra cosa que le tengo hecha, aparte de los agujeritos, es ponerle la suela de trial. Como veis, mirad, comparar esta suela con esta suela. Y aparte el problema que veo entre estas y estas es esto de aquí. Que si piso con esta punta en una subida de barro o en una piedra que resbala, si piso con esto me caigo, porque esto no agarra nada. Sin embargo, si piso con esto, pues algo más de grip tenemos. Lo que yo no entiendo es por qué no hacer una bota así como una Crossfire 2 de estas con la suela de trial. O sea, hay mucha gente, el Hard Enduro se está poniendo de moda. Y yo creo que podría ser muy buena idea hacer una bota de estas así, cortita, porque la caña es cortita y con buena protección, pero con una suela de trial. A estas botas es verdad que se les puede cambiar la suela y ponerles otra que agarre más. Pero como os digo, no lo veo muy buena idea por esto. O sea, sinceramente, esto para Hard Enduro no lo veo muy bien. Sí que es verdad que a lo mejor para Motocross y Super Enduro las veo bastante bien. Te sujeta el pie de una manera muy buena y creo que la protección en estas botas es muy elevada. También deciros que si os interesa la durabilidad de la bota, esta debe ser mucho más duradera que las demás. Porque esto de aquí no se rompe. Mirad, en esta bota, si veis, se está empezando a despegar esto. Y en esta, si veis, se está empezando a despegar después del tiempo. Y esto de aquí se termina rompiendo. Y en esta seguramente, pues, duren mucho más. Pero también, claro, es ver si te compensa el que te duren más por ir un poco más cómodo o no. Porque, claro, en estas te van a durar más, pero vas a ir un poco más incómodo. Por lo menos yo, es mi punto de vista. A mí eso no me termina de convencer. Más o menos esa ha sido un poco mi idea de las botas. Deciros que si vais a hacer Motocross o Cronos os recomiendo 100% estas botas. Van muy bien. Y el pie os lo sujeta que flipas. Además que yo creo que os lo protege un montón. Pero si vais a hacer Hard Enduro, os recomendaría las Crossfire 2. A mí son mis favoritas. Y bueno, sé que es una paena tener las botas nuevas y cambiarle a la suela. Pero yo lo que haría sería usarlas y cuando ya las tengáis gastadas, hacer como yo. Ponerle una suela de trial. Porque mirad, como veis, esto está plano. Y no agarra. Pero bueno, eso ha sido un poco mi punto de vista. Es como yo lo veo y lo que yo siento. Y nada, espero que os haya sido útil. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, antes de despedirnos, deciros que si queréis hacer un preguntas y respuestas, lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Así que si queréis o tenéis más dudas sobre equipación o sobre cosas, lo que queráis, en el siguiente vídeo responderé a las respuestas. Responder a las respuestas. Y nada, poco más que contaros. Ahora sí que ya nos despedimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Además, ¿cómo se llama? Respuestas y preguntas, eso es.